Fui mi king en la kitch, vos no sos mi gang para mi, fuiste un gil Yo lo vi, es una bitch, anda re quebrado, saca un dick por un feel Estoy chill por las pills, si vas a pagarme son cien mil, no diez miles De la street para el bip, con un par de locas, ahora with you no drinks Ahora que la con está hecha mi sonido va a sonar, que me hablen de dinero para mi es anormal Hace un tiempo atrás no tenía nada y lo salió a buscar, yo si que me equivoqué pero nada me va a hacer doblar Ey ey ey, estoy llenando de humo todo el spot, estoy contando racks, yeah money up Soy el madrugado de la habitación Fui mi king en la kitch, vos no sos mi gang para mi, fuiste un gil Yo lo vi, es una bitch, anda re quebrado, saca un dick por un feel Estoy chill por las pills, si vas a pagarme son cien mil, no diez mil De la street para el bip, con un par de locas, ahora with you no drinks Ey ey, esa bí me la como la capop con, tengo mis problemas pero no pierdo el foco Ella dice que yo la mojo y ni la toco, mientras ellos hablan de fumándome un porro Fumo un king en la kitch, vos no sos mi gang para mi, fuiste un gil Yo lo vi, es una bitch, anda re quebrado, saca un dick por un feel Estoy chill por las pills, si vas a pagarme son cien mil, no diez mil Del street para el bip, con un par de locas, ahora with you no drinks Lo vi, es una bitch, ya, 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 ya Gracias por ver el video.